Miley Cyrus ha vuelto a pasar por la silla de tatuajes. El último dibujo que ha plasmado en su cuerpo es este. Se trata de dos flechas cruzadas en el codo. La propia Miley ha publicado las fotos en sus redes sociales de Twitter e Instagram, en las que se puede ver cómo el artista ha puesto este nuevo dibujo en el codo de su brazo derecho. La cantante comentó en la foto que le encanta hacerse tatuajes y que todo significa en algo muy profundo en su vida. En esta ocasión, las flechas cruzadas significan una amistad muy hermosa y aunque no ha hecho referencia a nadie en concreto, seguro que la afortunada o afortunada se ha sentido muy halagado. Muchos medios se han hecho eco de la noticia y han empezado a especular que el símbolo podría ir dedicado a su prometido Lianz Hergurt, pero Miley todavía no ha confirmado nada. La cantante de solo 20 años no es la primera vez que se tatúa, desde que hace un tiempo decidiera cambiar radicalmente su estilo. Ahora podemos ver a Miley muy diferente y es que con este tatuaje la artista demuestra que va en serio en esto del cambio de imagen.